Hola Flor, ¿cómo te va? Hola, buenas noches Sergio Bueno Comienzo a pedido de mi padre y con el que yo concuerdo el arbitraje de Luis Álvarez el viernes vergonzoso tanto por el primer penal que que fue el primer gol de estudiante como el que en línea le retrucó que había sido delantero al defensor Pero no era quien Olé decía que había sido Olé le puso 8 al árboles Yo vi los dos penales de la atención, para mí fueron penales los dos Por eso aclaré que es mi opinión y la de mi papá con quien vi el partido el viernes Pero ¿cómo puede ser? Si es penal, es penal para todo el mundo ¿Cómo puede ser que uno diga un penal y que uno diga que no fue y otro que diga que fue? Si fueron No sé, para mí no fueron El segundo sí, el que terminó en el segundo de estudiante sí, pero los dos primeros que cobró yo creo que estudiantes no necesitan esas ayudas para Entonces el campeonato lo tiene que estar arreglado para que lo puedan estudiantes No, 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 no sé si para que... Le dieron 5 penales ya dentro de lo que va del torneo Igual más que ayudan a estudiantes, a Olimpo A Olimpo, claro A Olimpo en todas las fechas le cobran cosas en contra En todas las fechas Y bueno, destacar el brillante triunfo de Vélez que después del tropezón en Rosario Che, Vélez igual Che, un gran técnico, Gamboa, se nota, marca la diferencia Es un técnico realmente joven, de eso, gran capacidad Montando el descenso a Chacarita Ahora está con Colón Está bárbaro, realmente Y por último destacar las campañas de Lanús y Númer que de a poquito se están arrimando Increíble, eh Sube el día y se está arrimando, eh Bueno, muy bien señores Estamos con Sebastián Saico y Nahuel Robleo en la producción Está Federico Ducasse también Anda Fabián Robert por ahí Vamos en vivo hasta las 4 en la M770 Está Walter Potenza en la operación técnica Seguimos aquí con Deportivo Football Show Adiós